Te ofrezco el silencio Todo el vuelo de mis manos, todo el cielo de tu sueño Te ofrezco un amor cotidiano desnudo al acecho Todo por librar mis ansias, todo por librar tu pecho Te ofrezco fundir nuestros labios en un solo beso Y en el zumo de tu boca, olvidar lo que te ofrezco Te ofrezco un corazón enamorado El tiempo que me has dado y todo lo que sueño cuando despierto Te ofrezco mi soledad en un abrazo La noche que he forjado y todo lo que queda bajo mi pecho Te ofrezco un amor cotidiano desnudo al acecho Todo por librar mis ansias, todo por librar tu pecho Te ofrezco un corazón enamorado Y en el zumo de tu boca, olvidar lo que te ofrezco Te ofrezco un corazón enamorado El tiempo que me has dado y todo lo que sueño cuando despierto Te ofrezco un corazón enamorado Te ofrezco un corazón enamorado Y en el zumo de tu boca, olvidar lo que sueño cuando despierto Te ofrezco un corazón enamorado Te ofrezco un corazón enamorado El tiempo que me has dado y todo lo que sueño cuando despierto Te ofrezco un corazón enamorado Y en el zumo de tu boca, olvidar lo que sueño cuando despierto Te ofrezco un corazón enamorado Te ofrezco un corazón enamorado Y en el zumo de tu boca, olvidar lo que sueño cuando despierto Te ofrezco un corazón enamorado Y en el zumo de tu boca, olvidar lo que sueño cuando despierto Te ofrezco un corazón enamorado Mi peso